Vamos a analizar los datos del mercado laboral, ahora que vamos conociendo no solamente el cierre para los datos generales que analizamos habitualmente, sino también las distintas evoluciones que han tenido los datos cuando lo desagregamos según varios criterios, que son datos que divulgó el INE este martes pasado. Así que vamos a empezar por lo más general, ahora que tenemos el dato de diciembre y tenemos un año más cerrado. Lo que estamos viendo en la placa es la variación que ha tenido el empleo cuando miramos los promedios anuales. Sí, básicamente cuando estamos por debajo de la línea roja lo que estamos teniendo es destrucción de empleo. Eso fue una característica que tuvo el mercado laboral entre el 2015 y el 2019. Sí, ahí se perdieron cerca de 50.000 puestos de trabajo. Luego vemos el impacto de lo que fue la pandemia, 60.000 puestos adicionales que se destruyeron. Y luego estamos viendo el rebote del 2021 y ahora con los datos del 2022 lo que tenemos es que en términos promedios anuales, cuando comparamos 2022 contra el 2021 tenemos cerca de 32.000 puestos de trabajo más de lo que teníamos el año pasado. Estos son datos promedio, pero como hemos analizado en otras columnas, los promedios encierran distintas realidades cuando miramos la dinámica mensual. En particular, estos años han estado caracterizados por comportamientos dispares entre los primeros semestres y los segundos semestres. Entonces, si nosotros en lugar de prestarle atención a los datos promedio anuales miramos lo que fue la dinámica del empleo, es decir, de la demanda laboral en el correr del año, lo que tenemos es que se comportó básicamente como si fuera una U. Empezó el año arriba, que fue justamente lo que tiene que ver con el cierre del 2021. Luego baja y termina cerrando el 2022 con una mejora. Entonces, lo que tenemos es un comportamiento en U que cuando lo miramos punta a punta, es decir, cuando comparamos diciembre del 2022 contra diciembre del 2021, lo que tenemos es que no se crearon puestos adicionales. Entonces, ahí surge una primera inconsistencia, que podríamos decir, bueno, acá me está diciendo que tenés 32.000 puestos más, pero cuando me está diciendo que lo analizás punta a punta, justamente no hay creación de empleo. Y eso es parte de la dinámica que es lo que hace que se ha entreverado la lectura. Entonces, cuando miramos punta a punta, en 2022 no se crearon puestos adicionales. Sin embargo, dado que la dinámica del 2021 fue dispar, en términos de lo que fue el comportamiento de la primera parte y la segunda, los promedios esconden justamente esta creación de empleo que se dio fundamentalmente sobre el último tramo del 2021. Esa es un poco la distinción que hay que hacer porque a veces se habla del datos promedio, que es lo que estamos mirando, pero también importa y es más importante, de hecho, cuál fue la dinámica mensual que es lo que da esa forma de U con un año que no tiene o no nos deja puestos adicionales. Así que, por un lado, tenemos lo que es la demanda de trabajo o el empleo. Si vamos a la segunda placa, ya vamos a empezar a hacer una distinción entre lo que pasó con el empleo en los hombres y en las mujeres. Y esto es lo que vamos a ver ahora en la segunda placa, es justamente la brecha, lo que está graficado acá es la brecha entre la tasa de empleo de las mujeres y de los hombres. Agarramos la tasa de los hombres y la restamos la de las mujeres. Y esta es la evolución que tenemos desde el 2006, que es cuando tenemos datos. ¿Hay una caída o hay una caída que se interrumpió? Claro, fíjense que en realidad la brecha se ha ido acortando, es decir, las tasas se han ido acercando. Pero en 2022, cuando comparamos la tasa de empleo de los hombres con la de las mujeres, lo que tenemos es que la brecha se volvió a ampliar. Y si nosotros nos vamos una década atrás, eso es un fenómeno que vemos en el 2012 y en el 2006. Pero lo que veníamos teniendo en la última década era un estrechamiento, por decirlo de alguna manera, de esa brecha ante lo que es la tasa de empleo de las mujeres. Sí, acá lo tenemos simplemente para comparar, este 22 puntos porcentuales, que es la diferencia, surge de comparar o de restar este 66% correspondiente a la tasa de empleo de los hombres con el 43% de las mujeres. Y en el 2022 los datos siguen marcando una brecha relevante y de hecho marcan que esa brecha aumentó. Y además de las diferencias que naturalmente son lo que estamos tratando de graficar la evolución en la gráfica. Así que si ahora pasamos una placa más, nos vamos a meter en la evolución del desempleo, que es lo que estamos viendo acá. ¿Cómo terminamos el desempleo? Básicamente con un desempleo del entorno de 7,9%. Eso supone que son cerca de 144.000 la cantidad de personas que al mes de diciembre estaban desempleadas. En términos promedios se parece también al 7,9%. Y como es también analizado en varias columnas, el desempleo es la restricción que todos tenemos en mente cuando pensamos en los problemas que tienen las personas al vincularse con el mercado de trabajo. Pero no es la única restricción que tenemos cuando nos vinculamos con el mercado laboral. Y entonces, si nosotros consideramos el universo de personas que están desempleadas, cerca de 141.000 cuando miramos los datos del año, le sumamos las personas que están desalentadas. Estos son personas que buscaron empleo durante el año, pero al no conseguirlo, dejaron de buscar. Y al dejar de buscar activamente, dejan de ser desempleados para pasar a ser inactivos. Se le pierden a la tasa de desempleo. La tasa de desempleo no captura esta situación de desaliento. Esto nos da un resultado para el año de cerca de 27.000 personas. Y además le sumamos los subempleados. ¿Dónde están los subempleados? Son personas que pertenecen al universo de ocupados, pero que trabajan menos horas de las que desearían. Es decir, también tienen un vínculo o una restricción problemática a la hora de vincularse con el mercado laboral. Entonces, si nosotros sumamos, bueno, estas tres clases de restricciones, tenemos que más de 300.000 personas continuaron enfrentando problemas de empleo en el año 2022. Eso es un poco lo que podemos analizar. Cuando hacemos un doble clic sobre los problemas o las restricciones vinculadas al empleo. Si ahora vamos una placa más, vamos a ver la tasa de desempleo para lo que fue el año. Este es el 7,9 que mencionamos. Esta es la tasa promedio, sin distinguir, sin ningún tipo de criterios. Pero la comparamos con algunas comparaciones. En particular, acá tenemos las tasas de desempleo específicas por tramos de edad. Un fenómeno que hemos discutido varias veces, porque es un fenómeno estructural, que supone que uno de cada cuatro jóvenes, es decir, personas que están entre los 14 y los 24 años, no está consiguiendo empleo pese a que lo está buscando activamente. Eso contrasta marcadamente con las personas que tienen entre 25 y 29, pero en particular con los mayores de 30 años. O sea que este dato, que es el promedio para todo el país, esconde estas disparidades cuando analizamos por edades. Lo mismo pasa cuando lo analizamos por la ascendencia étnico-racial autopercibida por las personas que son encuestadas por la internacional estadística, donde también tenemos que este 7,9% se compone de realidades heterogéneas en lo que tiene que ver con este criterio de desagregación de la información. Y para sumar una placa más a estas distintas caras del mercado de trabajo, lo que tenemos acá es la evolución de la tasa de desempleo, pero cuando se analiza por nivel educativo. En particular, lo que tomamos para efectos de la visualización son las dos puntas, las dos brechas más grandes que tenemos entre las personas que terminaron la facultad. Este es el máximo nivel alcanzado, que tienen un desempleo a diciembre de 2,7%, con las personas que tienen ciclo básico y completo, que terminaron el año con un desempleo de 9,4%, lo que de alguna manera también nos suma una capa adicional de restricciones a la hora de analizar según distintos criterios. Tuvimos el criterio del sexo, tuvimos el criterio del nivel educativo, el criterio de la ascendencia y también el criterio de las edades. Esas son las distintas formas de evaluar la marcha del mercado laboral, cuando nos detenemos en las distintas realidades que enfrentan los distintos colectivos en su vínculo.